Entiendo que también a la que atacaron fue Alicia Villarreal, ¿no? Alicia Villarreal. A ver, o sea, primero su hija sale a la luz y dice de un problema que tuvo donde... De un acoso. De un acoso. De un acoso hace cinco años. Ajá. Cuando era menor de edad la chavita. Y Alicia se... La golpean en redes sociales como por... Pero es que, ¿sabes qué? Quizá el primer post que puso esta chava, Melani, quizá no supo expresarse bien, quizá no usó las palabras correctas y fue por eso que se malentendió. Y toda la gente dijo que es que Alicia Villarreal no le había prestado la atención y no le había hecho caso en ese momento, por eso la atacaron. Acuérdate que tú me dijiste... Bueno, pero es que en el post dice que les había avisado a su mamá y a su papá, ¿te acuerdas? O sea, más bien no supo expresarse y bueno, todo eso dio pie a que toda la gente tachara a Alicia Villarreal de ser una mala madre, cuando en realidad Alicia sabía todo lo que había pasado. Pero que como familia acordaron no decir nada para no hacerle daño a su abuelita. Perdón, a ver, ¿la abuelita qué? Ay, pues es que es alguien de la familia, Gus. A ver, ¿pero la abuelita qué, mija? No, pues no sé, ellas como familia tomaron la decisión de que no lo iban a hacer público y mucho menos querían que se enterara a su abuela porque pues ya era una persona, una persona mayor. Y no le querían dar ese dolor a la abuela. ¿Y comentaron algo? ¿Comentaron algo? Sí, obviamente Melanie puso un otro post ahí defendiendo a su mamá y explicando qué era lo que había pasado en realidad y dejó muy claro que tanto su mamá como Cruz Martínez, que es el esposo de Alicia, estuvieron con ella en todo momento. O sea, que no fue que se desentendieran del asunto ni nada, o sea, que sí estuvieron con ella apoyándola y obviamente, bueno, yo creo que hizo bien en salir a defender a su madre porque los ataques, de verdad, Gustavo, tú leías lo que le ponían a Alicia Villarreal y decías, bueno, esta gente tiene problemas mentales. O sea, con todos los ataques que le habían puesto a Alicia Villarreal. ¿Y tenemos el post? ¿Tenemos el video? ¿Qué tenemos? Es un post que puso esta Melanie, además acompañado de esta foto con su mamá, donde ella dice que explica que no tuvo nada que ver, que ella siempre contó con el apoyo y bueno, relata todo lo que sucedió y que a lo mejor no se entendieron sus palabras, porque dice que me siento con la necesidad de aclarar, porque mi mensaje anterior es meramente con el objetivo de apoyarnos como mujeres y alzar la voz sin temor y prejuicios. Ese es mi mensaje principal. Y bueno, luego explica que ella era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema, y mi mamá, con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó. Decidió respetar mi decisión, aunque hubo muchas veces que me insistió hablar y eso no lo hace una mala madre, como injustamente lo han estado diciendo. De hecho, me insistió mucho de hablarlo con mi papá, pero fui yo quien decidió hacerlo hasta ahora. Ella nunca dejó de estar a mi lado, ella solo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda ha sido una gran madre guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá. Yo fui clara y concreta con todo lo que sucedió y compartí de la historia. Hay más que no sentí la necesidad de contar. Ahora que suma mi papá a esto, junto con mi mamá y Cruz, me siento más fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres. No se queden calladas. Me parece extraordinario y además quiénes somos para emitir juicios de valor sobre una relación padre-hija, hija-madre, y además donde hay un delito de por medio, donde hay una afrenta de por medio, donde hay una chava que seguramente ha tenido que recurrir a profesionales de la ayuda mental para... Para superarlo. Tratar de superar lo que la lastimaron. Y además se dice que ya va a haber una denuncia de por medio, una denuncia formal por parte de Arturo Carmona. Y con toda la razón del mundo. Así es, pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda.